Poco se habla es presentado por tú serás el protagonista en micasino.com Hola, hola, gentecita linda. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Poco se habla por las redes sociales de VIAX eSports y las pantallas también en la nochecita, ¿no? De VIAX eSports. Me acompaña Juani, hoy día somos completas y tenemos tremendo invitado, todavía no lo apunte por favor señor director, pero en resumen, periodista, columnista, amante de la escritura, amante del tenis y mucho más. Ah, y también es súper importante contar esto, porque fuiste parte de la, ahí está, la quinta división, sí, futbolista de la quinta división de Alemania, así que recibimos con un inmenso aplauso a nuestro queridísimo Matías Fonsalina. Eso, grande, oye, grande Mati. Me cayó una presentación maravillosa. Gracias chiquillos por la invitación, de verdad muy contento de estar acá. No, muy contento nosotros de tenerte. Bueno, jueves, nosotros siempre hay un día, hace unas semanas empezó a arrancar que era el jueves de hablar de deportes. Entonces tenemos invitados que, ya sea periodismo, ya sea que son influencias del deporte. Tuve viendo ahí algunos. Claro, algunos. Algunos colegas. Exacto, youtubers de deporte, que hay mucho también, bueno, etcétera. Así que nada, bienvenido. Y bueno, ¿cómo nace este amor por el deporte? ¿Y dedicarte a esto? ¿De dónde? ¿Cómo surge eso? Un sueño, en realidad. O sea, de verdad, bueno, yo tengo 40. No, no se le nota. Mucho más joven. Me veo un poquito más joven. Un poquito harto más joven. Sí, sí, sí. Me mantengo, me mantengo. Hay etapas. No vas a contar el secreto en el segundo bloque. Hay etapas, hay pasajes donde, bueno, pero no. Bueno, realmente ahora a los 40 no lo dije así para que me tiren flores, sino que recién ahora como que estoy disfrutando de mi profesión. Hice la vuelta larga, hice un montón de cosas antes, pero ahora afortunadamente estoy en una radio importante, he pasado por varios medios y estoy contento. Pero esa vuelta larga y eso que decís que recién ahora estás disfrutando, ¿es porque cuesta mucho en Chile surgir siendo periodista, periodista deportivo y eso? ¿O porque vos preferiste hacer otras cosas antes que...? Claro, o sea, yo estudié periodismo, siempre fue mi pasión, pero ahí con la otra historia estuve viviendo afuera. Entonces eso como que me... Mientras otros colegas estaban haciendo su carrera, claro, yo la postergué un poco y recién a los 30, cuando volví a Chile, dije, ya, ahora me voy a dedicar a mi pasión, ahora voy a partir de cero como periodista y comencé en la radio ADN haciendo las locuciones comerciales de los partidos de fútbol. Eso dice, tiro libre, tac, tac. Y eso es en vivo, no está grabado, en vivo. No, pero yo no sé, a ver, tírate una así como de... Sí, pero no, va a nombrar una marca. No, pero no, pero si puede ser, no sé. A ver, ¿puedo nombrar una marca que ya no exista? Lápiz rojo, no sé. O claro. A ver cómo era. Porque yo no sé, que son esas menciones. Es un arte, es un arte. A ver. ¿Y se lee o te lo sabes de memoria eso? No, se lee, pero yo... Pero te tenés que leer. Yo hacía eso... Quiero escuchar tu voz de... En los carretes, de repente, así con amigos... Viste, si todos se lo piden, po. De repente me ponía a hacer esas locuciones comerciales. Y de repente llegué a trabajar en la radio ADN, pero en otra área. Y dije, oye, esta cuestión de repente me puedo meter en el periodismo. Imagínate, ya tenía 30, ya había pasado un montón de tiempo. Y les gustó y así empecé. Y cambié mucho la voz. Es que es lo que quería como curiosear. No, no, a ver, déjame pensar en uno. ¿Qué tipo de voz? Le pregunté. Ya, esta es una empresa que ya no existe, así que da lo mismo. Era como... Le pregunté a mi hijo que quería ser cuando grande. Me dijo que jubilado como su abuelo, contrata tu seguro interamericana. ¡Punto CL! Y te la acordás de memoria, ¿no? ¡Increíble! A ver, había otra que era... Eso, por ejemplo, ¿cómo es el timing para abusarlo? O sea, está el relator y te da un espacio. Exacto. Y tú tienes que saber meterte. O sea, siempre hay un orden. Es relator, el que dice, se la lleva a la punta izquierda, va a sacar el centro, tal, tal, tal. Después de eso viene el comentarista que dice, sí, muy buena jugada. Analiza la jugada, sí. O sea, un tiro arrasante, qué sé yo. Y de ahí te hacen una seña y te metes tú, por ejemplo, con... Viña Canepa obtuvo tres medallas de oro en los más importantes concursos vitivinícolas del mundo celebrados en Francia e Italia. Felicitaciones por este triunfo, Viña Canepa. Como siempre, ¡un homenaje al vino! Uy, a mí se me trapearía la lengua. Oye, me la jugué. Tremendo, son trabalenguas, boludo. Increíble. Y así, de repente, claro, estaba haciendo eso de hobby. Y me llaman del CDF en ese tiempo, en el CDF como en el año 2014, 2015, y me dicen que hay un programa que solamente va con voz en off. Lo hice y de ahí ya en un momento me hicieron conducir las noticias y de ahí arranqué, pero como te digo, de los 30 para adelante. Ah, sí. En el CDF hay como... Pero igual arrancaste... Para los que no teníamos, que yo no lo tenía, ponle, uno podía como escuchar los partidos, como no verlos. Sí, te ponían al público. ¿Era ahí? ¿Ahí estaba ahí? No, era un programa bien curioso. También participé de eso, pero era un programa que iba en los entretiempos, donde te ponían, en vez de comerciales, te ponían unas gráficas de por dónde atacaban los equipos. Y yo hablaba sobre eso. No, 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 pero era... Con un minimapa. Por ejemplo, transmitían 4 o 5 partidos al día y yo tenía que estar todos los partidos. O sea, eran, no sé, 8 horas sentados en un estudio como este, con un audífono, y para grabar esos, no sé, 2, 3 minutos en los entretiempos. Ahora, igual arrancaste en la radio más importante, quizás, de Chile, ¿puede ser? Sí, en la ADN, que un saludo a toda la gente. Sobre todo desde el borde. Yo también trabajé ahí para el Mundial. ¿En serio? O sea, el 2022. ADN Cooperativa Bio Bio. Sí, por eso. Y Agricultura, por supuesto. Y Agricultura. Pero empezaste una radio súper importante, ¿no? No, está bien, haciendo esa locución, que igual es súper difícil. Yo por la escuela de periodismo siempre había conocido, tenía algunos colegas que trabajaban ahí en la ADN, y claro, le fui a dejar un pendrive en esa época al editor, a Rodrigo Hernández, y él me dijo, ¿sabéis qué? Ah, no, mira, cachas. Sí, yo lo conozco. Sí, un grande, tenista también, un crack. Yo le dejé el pendrive y pasó como una semana, diez días, y decía, no, maldicio, esto no me voy a poder meter en la radio, porque ahí te llevan al estadio y todo. Es súper entretenido. Y después pasé como a los diez días, le dije, oye, Rodrigo, no sé si has podido escuchar ahí las locuciones que te dejé. Me dijo, puta, sí, weón, vas mañana al estadio. Y ahí partí. Qué bueno. Pero igual tú le preguntaste, weón. Yo le pregunté, no, si yo soy... Imagínate, no le preguntaba, ¿eh? Porque me parece como que te respondió como, ah, chuta. Sí, uy, se me había olvidado escribirte mañana. ¿Viste la importancia de la persistencia? Sí, exactamente. Todo lo que he logrado siempre... A veces uno dice, pero si ya lo intenté, ya mandé mi currículum y ahí te quedaste. No, ese es el principio nomás. Sobre todo en el periodismo, que ustedes me preguntaban. Yo me retiré del periodismo por eso mismo. Ah, sí. No, yo me aburrí, porque si está bien, pues. Sí, soy periodista, trabajé muchos años. Pero ya... No, ya no lo vuelvo. Pero al deporte, o sea, vos estuviste... Porque acá no existe la carrera de periodismo emotivo. No, porque en Argentina sí. Sí, calculo que en unos años, no sé, más adelante existirá. Acá se hace en el oficio el periodista deportivo. Por eso, pero si vos estás muy seguro y muy concentrado, bueno, igual, así como digo periodismo deportivo, existen muchas más carreras en las universidades de Buenos Aires, como también en otras partes del mundo. Pero me refiero a que vos cuando estudiaste periodismo, ¿lo hiciste para ser periodista deportivo o fue un camino que...? Sí, no, yo he sido rayado con el fútbol desde... o sea, toda mi vida he sido rayado de las revistas. No conozco a nadie que se raye con el fútbol. Ah, no, qué raro, ¿verdad? No conozco a nadie que me diga, no, a mí me gusta, no me interesa. No existe esa raza. No existe, no existe esa raza. No, yo siempre, a ver, desde que ya tenía como, no sé, desde los 15 años que ya me volví como loco por el tema de las revistas, los viajes, mezclar el fútbol con la cultura, también me gusta mucho la geografía, la historia de los clubes, y ahí me empecé a meter, a meter, y aparte jugando siempre. ¿Y cómo jugabais a la pelota? Bueno, aquí me imagino que con ese curriculazo... ¿La selección de Alemania? Claro, sí. Contá un poco eso, ¿por qué? Entonces, Erick, bueno, ¿y por qué no jugaste en la selección? No sé, ¿cómo quieres saber? Me faltó poco. ¡Eh! ¡Cuenta esa historia, por favor! Pero para, vamos en, digamos... ¿En la línea de tiempo? En la línea, sí. O sea, ¿arrancaste a jugar fútbol acá? ¿Jugaste en divisiones inferiores en algún lado y eso? Sí, mira, yo estudié en la Universidad Diego Portales, como lo mejor que jugué acá en Chile fue, ya en mi etapa universitaria, obviamente, yo soy de Osorno, soy del sur. Allá jugué en varias ligas, pero amateur, digamos, y cuando llegué a la universidad justo estaba el boom, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero hubo un momento en que en el fútbol universitario estaban todos, dirigía Bombalé, dirigía Claudio Gorghi, dirigía Mario Lepe, dirigía el Tomatín Roca, que jugó al arco en la U. No, porque... La liga universitaria, eso fue el año, te digo, año 2007, por ahí, 2006, 2007, y se armó una liga universitaria donde iban los medios, iba a CQC, no, olvídate, era una locura, una locura, una locura. Nunca supe. ¿Qué más estaba? Bueno, y ahí te nombré varios cracks, imagínate, Claudio Gorghi, Bombalé, que en paz descanse. Bomba. Y de ahí yo jugué en la Portales y llegó Bartichotto, Marcelo Pablo Bartichotto, a entrenar a la Universidad Diego Portales y hicieron una prueba. No te puedo creer. Llegaron 3.000 alumnos a probarse, imagínate, y quedé ahí en la selección y jugué dos años en la selección de la Diego Portales. Y eso fue como lo mejor que jugué acá en Chile, y después, bueno, siempre yo jugaba en ligas de barrio, yo jugué cuatro años en Cerro Navia, me cruzaba todo Santiago a jugar en cancha de tierra, eso es lo que me gustaba. ¿No había que ser de Cerro Navia para jugar? No, no. Un amigo me invitó, que su papá era el presidente del club, y así un saludo a toda la gente de Cerro Navia, me recordaba ese fútbol de barrio espectacular, la gente disfrutaba. Cuando eras chico. Exacto. Y de ahí... ¿Cómo surgió el viaje? O sea, ¿terminaste de estudiar? Claro, terminé de estudiar y ahí hubo un punto de inflexión y dije, pucha, yo tengo la bala pasada con este tema de ser, de a ver si me resulta jugar a la pelota o no. Pero igual, ¿después de titulado? Después de titulado. ¿Ya era viejo ya? Sí, po. ¿25? Esta historia es muy buena, porque yo estaba en el colegio alemán de Osorno, y tenía un profesor de alemán que era fanático del fútbol. Me regalaba las revistas, qué sé yo, todos los años, y a mí en segundo medio se me ocurrió agarrar todas esas revistas, todas las direcciones de los 32 equipos, o sea, de los de primera y los de segunda, y les escribí cartas en papel a la antigua. En ejemplo, la persistencia es tu hombre. Todos los equipos, todos los equipos, una carta por correo contándoles mi historia, que yo era de Osorno, que tenía 16 años y que mi sueño era jugar en el Bayern Múnich, en el Borussia, etc. Como a las tres semanas empezaron a llegar las cartas de vuelta, y me respondieron 10 equipos. Uno me dijo que sí, tengo cartas, las debería haber traído, para que me crean, porque todos mis amigos me dicen, no, no, es incomprobable. No, pero cómo vayan a estar mintiendo en televisión. Bayern Múnich me responde. ¿Qué? Matías, lo lamentamos. Ah, no, necesito las cartas, ahora sí las necesito. Sí, lo lamentamos, pero no. Dijeron que no, pero bien, pero bien, pero bien. Pero me importa, le respondieron. Mögen Gladbach también. ¿Esa carta tú la podís rematar ahora? ¿Esa qué? ¿Y vale oro? Están todas guardaditas en el sobre, con el timbre y con firma al API. No, eso no puede. ¿No? Son cartas... Uy, se me olvidó. Top de línea. Sí, top de línea. Y uno de esos equipos, Wolfsburgo. Equipo grande de Alemania. Sí, sí. Ya te aceptamos que te vengas a probar, no sé, 10 días y te financiamos solamente la estadía para que... y después vemos si puedes jugar acá. Pero ya eso era harto, que te financiaran la estadía. Claro, imagínate. Pero eso cuando tenías 15. Yo tenía, sí, 16, 15, 16. Ah, ok. Y mi familia, yo estaba estudiando para la pre-aptitud académica, PSU. Fui el último que di la PA. La PA. No soy un vegeto. No soy un abuelo. Pero fuiste el último. El último, sí, sí. Y no, que los estudios, que esto es una locura. Al final no se dio, ¿cachai? No se dio, no pude ir. Y me quedé con la bala pasada de eso y dije, putz, ¿y cómo me hubiese ido? ¿Cómo me hubiese ido? Hasta que después, cuando tenía como 24 años, terminé la universidad, Junta de Plata, y me fui a vivir a Alemania. Y ahí... ¿Pero te fuiste por eso? Sí, me fui por eso. Y porque tengo el pasaporte, por mi familia también sabía hablar alemán, ¿cachai? Ibas a un colegio, entonces sabías hablar... Sí, sabía hablar alemán, quería mejorar el alemán, y dije, voy a ir a cumplir mi sueño ya de viejo, como decías tú. ¿Te fuiste a un barrio, a un pueblito? A un pueblito. No, porque la carrera de los futbolistas parte súper temprano, entonces... Sí, bueno, sí. Ah, o sea, a los 24, 25... Yo estaba añejito ya. Pero no, voy a empezar, pues, a los 24, 25. Hay algunos que son muy pocos, muy pocos, pero tiene que ser un crack. Jamie Vardy, no sé. Claro, una cosa... Gran historia. No, pero yo dije, ya no fui futbolista, entonces lo que voy a hacer es, tengo el pasaporte alemán, voy a ir a Alemania, voy a estudiar, voy a trabajar en cualquier cosa, en lo que se dé, y me voy a ir a probar a un equipo amateur, porque allá hasta la décima liga es una locura, como el nivel de profesionalismo que tiene. Ah, mira. ¿Cachai? Entonces dije, y me voy a sacar la espinita, ¿no? De jugar a la pelota y lo logré, voy a ir. Lo lograste. Lo logré ahí con éxito. ¿Y ahí cuánto estuviste? ¿Cuántos años? Ahí viví tres años. Mira, ahí hay unas fotitos. Esa es un pantallazo, por eso que me sale muy bien. ¿Y hablabas alemán o ahí aprendiste? Sí, no, hablo alemán, perfecto. Es que ya tenías una base de alemán y viviendo tres años... ¿Y vamos a hacer una palabra en alemán? ¿Cuál? Scheisse. Scheisse. Esa es... Fussball. Un garabato tenía que ser... Ich spiele Fussball. Ich spiele Fussball. Buena, buena, buena. Sean Steiger. Mira, hay otra, si tenemos otra señor directora, hay una donde sale el equipo entero, y ahí ustedes pueden ver lo increíble de lo profesional que era, porque tenía mi ropa... Ahí está, mira. Ese es el... No sé. Yo quiero buscarte, espérate, espérate, permiso. Te digo al tiro que tengo el pelo más largo. ¿Este? ¿Ese? No. ¿No? No. Ahí está, ahí estoy. ¿Dónde está? Arriba, arriba. Ah, ahí estoy. Ahí estoy. Soy séca, te da cuenta mi ojete. Sí, ahí se pixeleó un poco. Ahora me veo así, pixeleando. Eris Crespo. Antes era más chascón y tenía bigote. Olvídate cómo me molestaban por el bigote. Este era Ryan Geeks. Ese sí, mira, ese era... ¿Qué? ¿Hay unos que son muy famosos? No, no, hay algunos que son... Yo era el único extranjero. Ah, ok. El que dijiste tú... El de abajo a la derecha. El de abajo a la derecha era de Macedonio. No, mirá. Sí, Macedonio, el que está al lado era... Ese era... No, ese era alemán, pero con raíces... ¿Y quién es esa chica que está allá al lado tuyo? Ella era la... ¿La quina? No, era la presidenta o la dirigenta. Dirigenta. Sabine. ¿Cómo se llama el club? Dirigenta de un equipo de fútbol. El club se llama ahí... ¡Lordsweiler! 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 Yo llegué a vivir a Mainz. ¡Lordsweiler! De primera división, Maguncia. Y este, Lordsweiler, un pueblito de unos 6.000, 7.000 habitantes a unos 10 minutos de la ciudad. Esto fue hace 14 años. Más o menos. ¿Y buena onda los alemanes? Es que... Ah, vos llegaste para el Mundial... Llegué... ¿El Mundial de Sudáfrica lo viste ahí? El Mundial de Sudáfrica lo viste ahí en Alemania. Ah, bueno, ahí salió campeón en España, sí. No, o sea, es que... Increíble. Yo he vuelto a Alemania tres veces después de que... ¿Este suceso? ¿Te juntás con los pibes? O sea, es que olvídate. Hay un... En la Casa Club, que es esa, hay una pared llena de banderas chilenas y camisetas que yo ocupé. Hicieron como una especie de santuario. Y esto de verdad, yo no me lo creo, pero es verdad. Porque salimos campeones después de 40 años. Y yo hice... Y ganamos 1-0 en la final y yo hice el gol. ¡Oh! Y me decían que iba a salir goleador del equipo. Entonces, es una locura. O sea, me reciben cuando voy. Pero es impresionante. Me hacen eventos. No se olvidan. Paseo en trencito por las viñas. Bueno, jugás delantero, entonces. Delantero. Delantero. Ahora jugás más tenis. ¿Qué toquísimo esto? Ahora sí, loquísimo. Mira, y lo último, cuando yo me vine, me volví a Chile. En la despedida que me hicieron, llegó todo el equipo con una polera roja, con mi foto. Mentira. Así como estilo, ese retrato que hay como del Che Guevara así, ¿cachai? Ah, ya, como esa onda, como una pincelía. ¿Una pincelía? ¿De ti? De mí. No. Con una bandera chilena, así como un libertador, ¿cachai? Y vamos a darle adiós a Mati, adiós al número dos. Llegaron todos con esa polera. Así que... Siento que no he vivido nada. No, pero acá te dicen que estás al lado de Robben, claro. A ver. Un poco más alto de Robben. Robben, pero después de un año nuevo en Valparaíso, sí. Sí, Robben destruido. Medio chomierra, pero bueno. Bueno, increíble. Así que, no, esa es una historia linda, linda. Y acá, ¿cuándo volviste? Es única. Es única, ¿o no? No me la creo. ¿Te seguiste jugando al fútbol y eso? Sí, sí, ya después yo... Imagínate, pues después de eso ya que... Y ahora... Yo quiero preguntar si no se te subieron luego o ya la firme. No, yo estaba choco. A mí se me habían subido. Yo estaba choquísimo. Es que yo viví algo parecido. Imagínate. Yo viví algo parecido y fue como el sueño de... Sí, yo jugué en la segunda de Nueva Zelanda. Pero al lado de Ex Promesas. Oye, ¿es buen nivel eso o no? ¿A dónde tú? La segunda de Nueva Zelanda. Que yo creo que debe ser parecido a la quinta de Alemania. Mira, parecido. Y por qué eso tú no lo cuentas cuando te presentas. Pero qué presentas si yo trabajo acá hace cuatro años. El día que te dije hola, soy tu compañera nueva. Pero hay que preguntarle también que cuente algo de su vida. No, lo conté muchas veces que no viene al caso, pero sí. Pero a lo que le hiciste la pregunta. Y es como... Claro, para nosotros, que nosotros amamos el fútbol, siempre fue el sueño de jugar en divisiones inferiores y después ser futbolista. O sea, tener esto y que yo llegaba al vestuario y tenía mi camiseta, los calcetines, los shorts. Yo ya con eso... A mí me daban bolsos con la insignia del club. Eso ya es, chao. ¿Y qué tiene? ¿Por qué les gustaba eso? Con eso ya hay fútbolista, ¿no? Porque es como vivir el sueño del futbolista. Vos acá, acá en la liga, te levantás temprano, tenés que coordinar con el otro quién va, poner para la benzina con el otro, el tag, ir a la concha de la madre a jugar, comprarte vos los shorts, poner la cuota, poner... Acá no pagaba nada, te daban los shorts, te daban los bolsos, te daban snacks, te daban de todo. Almorzabas con el club. Y además, encima, jugabas a la pelota, que era lo que más te gustaba en el mundo. ¿Eso es semiprofesional? Sí, es semiprofesional. Ahora lo entendí. Por ejemplo, la mitad de ese equipo eran carabineros. Ah, pero algunos ganan... Porque a dos o tres de mi equipo les pagaban por partido. Por partido. No, a mí me daban... Si ganaban. Como cada tres o cuatro meses me daban una... No sé, en esa época unos 400 euros, 500 euros, como para que yo me compre zapatos o algo así. No era un sueldo. ¿Como 400 lucas? Sí, más o menos. A nosotros nos daban premios si ganábamos. Si ganábamos nos daban como 50 dólares. Como los perritos. Oye, en una toman mucha cerveza. Muchísima. Uy, sí. No pueden tomar los futbolistas. De quinta edición, segunda edición. Son los animales de la cerveza. Con mayor razón. Si tienen que subir de división, menos deberían tomar. Llegaba y de repente entrenamiento menos 15 grados, con nieve muchas veces. Llegaba ahí al camarín de vuelta y ya habían dos cajitas de cerveza. Entonces todos los jugadores agarraron la cerveza. Igual poco, va para once. Y más, pon más luego. Sí, bueno, ponle no sé cuánto, pero eran muchas. Era bastante. Alcanzaba para todos. Y todos agarraban su chelita y a la ducha. Y todos duchas, pero con su chelita. O sea, tenía ahí el champú, la chela y el gel de ducha. Y a la salida también otra más. No, bravo. ¿Y te hicieron como bienvenida? ¿Bienvenida? No me acuerdo si bienvenida, pero cuando salimos campeones, después de 50 años, hicieron camiseta conmemorativa a todos los chiches. Y ahí lo que hice fue que me afeité los bigotes, que no me los había sacado nunca. Y me embetuné la cara como con espuma de cerveza. Oye, pregunta seria, porque yo soy observadora. Y aparte no hay preguntas tontas, dicen por ahí. ¿Eres cortovivista? ¿Cómo no hacías ahí con eso para jugar? O es moda, o es moda. No, 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 pero es que en serio vos jugabas con sus lentes. No, mira, póntelo, póntelo. No, pero para jugar al fútbol no... ¿Son de facha, no? No, no son de facha. No, no son de facha. Sí. Y con lentes de contacto, entonces. No, es que ahí no ocupaba. O no sabía que era tan ciego. Yo creo, porque... Igual fue hace hasta 14 años. Ahí tenía así... Va aumentando ese progresivo. Llegué acá y de ahí... Yo veo igual que hace 14 años. No, pero la gente que... Sí, que ocupa se supone que te va poniendo más ciego. Cada vez es más... Una vez en la pega alguien me pasó un anteojo y dije, no puede ser. He sido ciego toda mi vida. Pero ahí no ocupaba. No ocupaba ahí. No ocupaba. Ya, no tenía ahí atada la vista. No, no ocupaba. Y tampoco me lesioné nunca. ¿Viste que creíste de mi pregunta? Era buena pregunta. Sí, no, ahí está. De zapa, yo soy vieja zapa. Siempre... Esto, de hecho, le voy a dar el extracto a los muchachos. Tenemos un grupo, Whatsapp hablamos siempre. Siempre que hago un viaje trato de pasar. Porque Mainz queda al lado del aeropuerto ahí de Frankfurt. Entonces, si vais a Europa o a otro destino, siempre pasáis por ahí. Y trato de ir a tomar unas chelas con los cabros. Qué bueno que sostengan el vínculo todavía. Porque acá, por lo menos... Y aparte, el chileno, ¿para qué estamos con cosas? Somos fomes para esas cosas. Yo nunca fui a la reunión del colegio. Imagínate. No, no es que no... Es que depende. Y supe que llegaron como cinco, ponle. No, estos gallos son... ¿Cachai? Por eso digo que bonito que... Es increíble. Y cuando saliste campeón, ¿cómo es? Son por regional y eso. Sí, regional. Porque estaban en quinta, ¿no ascendieron? Ascendimos. ¿Ah, sí? ¿Ascendimos? ¿A cuarta? Ascendimos. Ah. Cuarta, sí. Por eso te iba a preguntar. O sea, a veces tú dices quinta... Quizás de la quinta hay varias regiones, claro. Exacto. No es que haya una quinta... No, la primera es todo el país. Pero después cuando... Como no pueden viajar tanto, no tienen tanto dinero... En Alemania siempre es el pueblito y su distrito. Y después va agrandándote, ¿cachai? Nosotros una vez jugamos la Copa de Alemania, que es la que juegan 300.000 equipos. Sin mentirte, 300.000 equipos. Y nosotros... O sea, tú como en mi nivel tenías que pasar... Trece fases para toparte con un equipo profesional. Claro. De cuarta división nacional, ¿cachai? Oh, my God. Ganamos un partido y después nos metieron, no sé, 12-0. Y ahí, chao. Mira lo que dice Esteban. En mi caso siempre fui malo, pero apasionado y guerrero. Jaja. Por eso una meta a largo plazo es ser director técnico de fútbol profesional. ¿Eh? Bueno. Ahí tiene que estudiar, sí. Puede ser. Claro que a veces a uno le puede gustar mucho, pero no tiene los... Pero no tiene los... Mira, y justamente gracias Esteban por abrir el tema, porque también te quería preguntar eso. ¿Algo de eso? ¿Hiciste algún curso de técnico, entrenador? ¿Te gustaría en algún futuro? Mira, siempre... Bueno, antes de dedicarme al periodismo yo era loco por jugar. Por jugar, siempre jugar, jugar, jugar. Y ya... Y bueno, y estudiar siempre, ver todos los partidos, etc. Pero ahora que ya estoy dedicado a comentar partidos, por ejemplo, ya me toca comentar a Colo-Colo, la Copa Libertadores. Entonces ya hace bastantes años que me metí más en la matemática del fútbol, siempre tratando de aprender. Así que ahora también, claro, por cosas de la pega y descubrí ahí un mundo muy, muy interesante. Porque antes no me fijaba tanto en eso. Sí, ojo, igual porque en Argentina existe, y calculo que alrededor del mundo también debe existir mucho, en Argentina existe que un relator de Paoli, ¿verdad? De Paoli lo conozco. Que ahora es técnico de fútbol. Se le transformó de técnico de fútbol. Está creo que en tercera o segunda división. Pero sí, pusieron otra red. No le fue muy bien y lo juzgan mucho por eso, como del periodismo. Que siempre se juzga, sobre todo en Argentina. Acá no sé bien cómo es. Ah, pero de Paoli no fue el que estuvo acá en... No, ese fue un dirigente que llegó a San Luis de Quillota, no me acuerdo. Un periodista muy conocido en Argentina que lo nombraron presidente como honorario o algo así. Pero de Paoli sí, se metió en el fútbol. Sí, pero se juzga mucho al periodista porque, claro, es como no te dio para ser futbolista o siempre el sueño de un, sobre todo periodista deportivo que quiere hacer fútbol. Nosotros dos, es el caso. O sea, los dos quisimos ser futbolistas, no nos dio, hasta ahí llegamos. Ah, se dice así. Y después, como pasarte a ser director técnico o algo así, es como que... No sé si no vas a tener el respeto que se debe tener. Pero, por ejemplo, hay varios casos. Sampaoli, no sé, Mourinho tampoco fue futbolista exitoso. Jürgen Klopp sí jugó, pero también era un jugador discreto. No se destacó como futbolista. También hay futbolistas que después, con el paso del año, se convierten en grandes comentaristas. Sí. Bueno, la torre para mí es de los mejores comentando. Para mí es de los cracos. ¿Para los dos lados siento yo qué? Sí, y también hay futbolistas que se hacen, sacan el curso de técnico en dos meses porque jugaron trayectoria europea y todo, y después van a dirigir y no saben ni qué hacer con el equipo. Qué brutal, porque, claro, jugando sabían de todo, pero después del otro lado... Lo que pasa con las cosas es jugar... El liderazgo, yo creo que... El liderazgo, transmitirle al jugador lo que uno quiere es muy difícil. Eso es algo que no se estudia porque, a ver, si fuiste futbolista, obviamente tienes conceptos tácticos de cómo actúa, cómo se mueve el jugador en la cancha, cosas que no las vas a aprender con ningún estudio. Pero yo creo que el liderazgo y cómo manejas el grupo, eso es fundamental en un técnico. Y eso me parece a mí que es lo más difícil. Yo siempre miro a mi ídolo máximo, Ancelotti, que no se caracteriza precisamente por ser un técnico pragmático, metido siempre en el sistema, con poca capacidad de improvisación. O sea, él es todo lo contrario. Él es un gallo que llega a los jugadores, llega al camarín, les da la libertad y eso... Y eso se gana también. Y mira cómo tiene el Real Madrid. Eso se gana también, el respeto. Guardiola, en los primeros partidos que dirigió, era como, bueno, jugaste en el Barça, fuiste un jugador del montón del Barça. Pero ahora tenés un respeto atrás, una espalda tremenda. Nos vamos a tener que ir a una pausita breve y después seguimos desarrollando este tema que está súper interesante y además cómo llegamos del fútbol al tenis con nuestro Mati. Así que, ya volvemos. Seguimos en Poco se habla, estábamos conversando con el Mati sobre los estilos de los técnicos y de cómo pasan los futbolistas de repente a ser comentaristas, los periodistas de repente a estudiar para ser técnicos y ahí hay como una mezcolanza, una ensalada media loca, ¿no? Sí, y también los exfutbolistas porque ahora, bueno, a mí me ha tocado con la generación dorada que están todos en los medios ahora. Sí. Imagínate, poder haber compartido con ellos un privilegio y también ellos tienen el gran desafío de adaptarse a los medios de comunicación y tratar de traspasar esos conocimientos de una manera que el público te entienda, de una manera didáctica y eso también es un desafío. A mí me entrevistó Pinilla, yo fui a su programa. ¿Afuera del área? ¿Afuera del área? Grande, ¿cachai? Lo más grande del mundo. Pinilla me entrevistó, ¿cachai? Y bien. Sí, sí te vi. ¿Me viste? Sí, te vi porque ahí te publican y todo. Sí, 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 sí. Ahí te vi. ¿Yo cuándo iba a pensar que Pinilla me iba a entrevistar? Oye, pero simpático, ¿no? Súper simpático y buen entrevistador. Un buen entrevistador. Sí. No, Pinilla tiene un ángel, una capacidad de comunicar, pero realmente extraordinaria. Es que es muy bueno también, chupo, con él es el Nico Perich. También, bueno. También tiene cualidades comunicativas. Sí, claro. Bueno, le está yendo. No, y hay tipos que también que se preparan, que estudian mucho, o sea, dejan de jugar, pero siguen leyendo, informándose, averiguando, estudiando. Hay cursos de manejo comunicacional. Es que es necesario. Claro, porque hay muchos que tienen esto, que decíamos, la trayectoria europea, una experiencia impresionante. Que eso es innegable. Juegando en Europa, jugando en México, acá, en la selección, yendo a mundiales, todo. Pero, si bien tienen toda esa experiencia, no saben cómo comunicarlo. Como que se traban, titubean. Y hay que saber también defender tu postura en un debate. No encuentran las palabras para comunicarlo. Es difícil. Eso se aprende. Se aprende. Pero los medios... Nosotros lo estudiamos. Exactamente. Estoy segura que yo no hablaría igual, ni me expresaría de igual manera, si no hubiese estudiado mi carrera. Te sirvió la universidad. Muy heavy. ¿Sí? ¿Y cómo anda la ortografía? Excelente. Ya, muy bien. Es importante. Oye, Esteban nos comenta algo. Mira, dice, hubo una controversia con Jorge Valdivia en ESPN. Se sintió súper raro escuchar dicha polémica. ¿Fue raro? Sí, básicamente. Para mí se metió en un terreno del que no podía salir. A lo que voy. O sea, calculo que es lo del tiro al arco y eso. Sí. Ok. ¿Qué pasa? Estadísticamente. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Ustedes están riendo. Como el meme ahí, no vi nada, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Estadísticamente dijeron que en un partido de Colo-Colo, Colo-Colo no había rematado al arco. Y los remates al arco son literalmente los remates dentro de los tres palos. ¿Sí? Y un tiro había pasado cerca y Valdivia dijo, pero ¿cómo? ¿Esto no es un remate al arco? Y le decían como que no. El comentarista le dijo no. Y ahí tuvieron como... ¿Por qué pasó a esto del arco? Claro. Entonces, el futbolista, obviamente, y nosotros que jugamos sabemos que la intención del jugador es siempre patear al arco. Ahora, si se la sacas del estadio, otra cosa. Claro. Pero esto viene de las estadísticas del vacío, el que te cuentan en el marco. Sí, no, pero también se metió en un terreno de... Ahí está el maguito. Y puso las cosas como, yo jugué al fútbol y eso lo contamos como tiro al arco. Y la verdad que no me acuerdo. Sagredo, que trabajo con él también. Sagredo le dijo como... ¿Y qué? Pancho Sagredo. El hecho de jugar al fútbol te da validez. Esto no es un tiro al arco porque, literalmente... Y estadísticamente, es verdad. Estaban desacreditando en vivo a Jorge Valdivia. Porque Valdivia no tenía razón, literalmente, por estadística, no era un tiro al arco. Pero bueno, se entendía lo que quería, si ya jugaba al fútbol, se entiende lo que quiso decir. Exactamente. Y para mí se metió en un terreno que era más fácil decir, sí, ¿sabes qué? Usáis mal las palabras. Y se pelearon. No, si estuvo... Mira, no está en la pantalla porque era un audio. Yo llegando a mi casa en YouTube, en un ratito más. Sí, en un audio. Polémica por Jorge Valdivia. Mira, justamente, qué bueno que tocaste esa polémica porque ahí, en esa discusión, en ese debate, justo se mezcla un poco lo periodístico con lo del exfutbolista. Justo ahí, porque el periodista dice, nosotros decimos, la estadística te la toma si el tiro es al marco. Exacto. El futbolista, obviamente, sabe que cuando uno encara una jugada y tratas de terminarla, de definirla, tú buscas el arco. La intención es el arco, obvio. Entonces, me parece a mí que... y me van a hacer amarillo, todo lo que quieran, pero los dos tienen su punto. No, eres empático. Sí, los dos tienen su punto porque uno dice, según la estadística, ¿fue al arco? No. Según la estadística no se cuenta, pero según lo que uno no cuesta el fútbol. ¿Fue al arco? Sí, fue al arco. ¿Sabes cómo se hubiese solucionado? O sea, Valdivia, por eso te digo que se metió en un terreno que le costaba salir. Porque si Valdivia, cuando le dicen eso, le dicen, sí, ¿sabes qué? Andrea y Sagredo, sí, tienen razón. Estadísticamente, si vas a las apuestas, no te lo toman. O sea, hay tres tiros al arco en el primer tiempo de Colo-Colo. ¿Ese se cuenta como uno? No, no se cuenta como uno. Bueno, está bien. Estadísticamente, no es un tiro al arco. Pero para los que jugamos fútbol, nosotros... ¿Entendés? Como ponerse de esa posición. Se sabe. ¿Entendés? Se fue metiendo en un terreno donde era muy difícil. Es que los egos también me empiezan a pesar. No, ahí. Valdivia, yo jugué en Brasil, yo jugué en la selección, salí campeón de América y bueno, te digo que eso es un tiro al arco. Y el otro, bueno, yo estudié y que vos hayas jugado al fútbol no significa. Mira, el tema que estamos hablando y salió esta polémica es justo, justo, justo lo que nosotros como periodistas tenemos que flexibilizar quizás con la visión de los futbolistas y al revés también. Entonces ahí se genera algo, un debate que al final tiene que ser más lúdico para... Pero ¿sabes que hubiera hecho la culpa más al periodista? Porque el periodista sabe esto. A mí, claro, a mí quizás no me gustaron las formas de los dos. No me gustaron porque yo no tengo, yo como espectador, yo no tengo por qué meterme en ese duelo ahí de quién sabe más, de quién tiene la razón. Se supone que uno tiene que entregarle al que está viendo... Son ricas. Son ricas. Pero en el fondo, el clip que se hizo viral, ¿cuál es? Ese. No se hizo viral el gol de Colo-Colo o que estuvieron hablando de la táctica de Colo-Colo o qué cambios a futuro. No, el clip viral y lo que más repercutió fue eso. Por eso le agradecemos a Esteban, que fue el que mientras conversábamos de esto... Lo morboso a la gente le atrae mucho. Igual hay harto de... Yo conduzco un programa en la mañana de que estoy con Patricio Yañez, con Camaño, destacados periodistas, exfutbolistas, con Cristian Tomate Alvarado, también un reportero, pero de aquellos. Entonces, también el show es... Hay que buscarlo, hay que picanear ahí, buscar este tipo de polémica y al final, después del programa... Y después del programa todos se abrazaron y todos nos comimos estas políticas. Como la política. Se tiran de todo y después... Y después se los pillan de los mejores restaurantes comiendo todo juntos. Tal cual. Tengo una pregunta para ti en cuanto a tu visión de cómo, desde que empezaste hasta ahora, cómo ha avanzado la escena deportiva, del periodismo deportivo. No sé, cómo avanzó la radio, que ahora casi todos tienen de streaming, porque si no se quedan en la prehistoria. O sea, si es solo netamente radio, se lo escucha a la mitad de la gente, o menos. A gente necesita la imagen. Necesitan streaming, necesitan imagen. Ha avanzado mucho. En Argentina hay muchos streamers hablando de fútbol. Davos Seneise tiene más visualizaciones que cualquier... No sé, un programa deportivo de Tice Sports o de ESPN. Una locura. Millón y millón de gente. Davos Seneise termina un partido de Boca o juega la selección argentina y termina un partido y te mete 50.000 personas. Conectadas. Y es un tipo hablándole a la cámara. Es una locura. Increíble. Entonces, ¿cómo avanzó eso y cómo crees que quizá futuro va a seguir así? Solo para hacer un alcance chiquito, que a veces, claro, necesitamos la imagen, pero no sé para qué, si a veces la dejamos correr y estamos escuchándose en la locura. Sí, pero cuando hay algo que te interesa... Sí, no, obvio. ¿Tis pidas el suelo? Claro, deja ahí la escoba y te vaya la tele y te cae un ratito y después volvís. Es la multiplataforma. La multiplataforma. Total. Tiene en vivo alta calidad de comentar. Yo creo que ha sido un impulso para el periodismo de abrir nuevas áreas de exploración. La generación de contenido era mucho más que la televisión y la... Claro, antes era lo que nos ofrecían. Tener un trabajo en un medio. Exactamente. Y ahora, de verdad, si tú quieres dedicarte a las comunicaciones, siendo periodista o no, da lo mismo. Tienes una cantidad de herramientas y si haces un buen contenido, te va a ir bien. Y yo encuentro eso que estamos viviendo en una etapa donde cada nicho de conocimiento tiene su propio streamer. Tú puedes ir, a mí que me gustan los viajes, la street food y todas esas cosas. Me vuelvo loco con la gente haciendo eso y cada vez la calidad de estos videos, de estos contenidos es mejor. Así que yo encuentro que estamos viviendo en un mundo espectacular y donde tú puedes elegir. ¿Te gusta entonces? Me encanta. Me encanta. Digamos, lo tecnológico dentro de la... Porque, a ver, yo, por ejemplo, tengo que relatar un partido y me meto el día anterior o unas horas antes para estudiar un poco. Me meto en Transfer Market. Calculo que la... Es una aplicación... O sea, es una página que a mí... No, no, no. La Biblia. Si te gusta el fútbol... Es la Biblia del fútbol, literal. O sea, tenés jugadores del 1930. No sé, torneo, competencias... ¿Cuántos pases hizo en el Mundial del Centro? ¿Cuántos partidos? Y acá lo tenés en Sofascore también. Entonces, si quiero empezar a entender el fútbol desde cero, ¿esa es una buena fuente? No, no. No. Eso nada. Ah, ya. No. Es muy detallado. Muy técnico, muy técnico. Es muy detallado. O sea, te sirve. ¿Por qué no te gusta el fútbol? Nada. No, me cuesta. ¿Te cuesta? Pero hincha de algún equipo... Sí, la Biblia cubriendo fútbol. Sí. La única fija que encontré. Y dijiste que había estudiado en la portal, ¿eh? Sí. Ah, somos los dos de la misma universidad. Pero, por ejemplo... Renuncié porque no entendía el fútbol. Bueno, por ejemplo, querés saber de la selección chilena o, bueno, te metés a Transfer Market y te salió a la ecuatoria. A ver, espérate. Dila bien. Transfer Market. Transfer Market. Sobre todo, creo que partió con esto, de la transferencia de jugadores, el mercado de pases. Los precios. El mercado de pases. En mi época yo hacía eso mismo, pero con el álbum de la Laminita. Ahí te aparecía la estatura. ¿Y nunca has pensado en crear tu propio medio? ¿O lo tienes? Mira, yo hago streaming casi todos los días en Twitch. Ahí estoy trabajando con un portal de pronóstico. ¿Pero ahí es tu cuenta de Twitch? No, no es mi cuenta, pero todo el mundo me dice que me haga una cuenta. Llevo un año haciendo lo mismo. Quizás debería. Debería, debería. Me gusta mucho. ¿Qué más? Bueno, los programas que hago en realidad ahí les doy difusión ahí, porque están en YouTube, están en las redes y todo, pero me gusta mucho el streaming. Muchísimo, muchísimo. Así que ahí estoy con un portal que se llama Chile Bets, que agrupa a varias casas de apuestas, pero no hablamos de apuestas ni de casas de apuestas en específico, sino que de fútbol para que el que está viendo elija lo que quiera hacer con ese contenido que yo le entrego. Claro, por ejemplo, este fin de semana se define la Premier League. Empiezan a hablar un poco y el que te ve decide por quién apostar, si el Manchester City, si la Arsenal. Sabes lo que hago mucho, pongo mi computador, me armo mi estudio ahí con el croma, etcétera, y pongo el partido en vivo, por ejemplo, de la Champions, y yo me pongo a tirar y me pongo a tirar garabato. La gente, de repente me pongo a ver goles antiguos. Qué buena, eso sí lo puedo mostrar, el partido en vivo no, los goles antiguos sí. Ahí me lo bajan, sí. Claro, ahí pusieron la página, Esteban mandó el link de TransferMarket. .es, ¿es española? O sea, está .com, .cl, .todo. Nación Alemania, de hecho, el original es como TransferMarkt. Claro, es que es Markt. Ah, es Markt. Markt, ¿real? Sin la de. TransferMarkt. Sí, fue alemán. Ah, eso no sabía que era alemán. Sí, sí, sí. Bueno, pero también, por ejemplo, acá tenés Sofascore, que yo estoy relatando y de repente, uy, este metió un gol, a ver, pum, y te sale toda la información de los partidos jugados, las estadísticas, las notas que tuvo, las amarillas, las rojas, los goles, asistencia, todo, es una locura. Es una locura. De ahí sacáis tus datos para tus guiones. Y muchos sí, muchas veces sí. Te ponen la táctica, cuántos juegan atrás. A mí lo que siempre me ha interesado del fútbol, bueno, yo fui columnista, a ver, hace como dos años, fui columnista de The Clinic, y ahí siempre mezclo el fútbol, porque me gustan todas las áreas del fútbol, pero lo que más me gusta es mezclar la historia de los clubes con la política, con la geografía, o sea, de una insignia que yo te muestre de un club, tú puedes desprender una cantidad de cosas tan, tan impresionantes, que alguien como tú, por ejemplo, que dices que te cuesta entender el fútbol y todo, el fútbol es mucho más que lo que se juega, sobre todo con las hinchadas, los colores, los símbolos que utilizan, tienen un trasfondo espectacular, por decirte, no sé, cualquier cosa. La Roma, que tiene la loba, con el Roma y el Tremo, ¿no es? Exactamente, la fundación de la ciudad, el Celtic, que se enfrenta con el Rangers en Escocia, unos son los protestantes, los otros son los católicos, el Trebo, la insignia, es la Santísima Trinidad de los irlandeses, y eso pasó hace cientos de años, y la historia sigue viva a través de esos colores. El Inter y el Milan, al principio eran todos italianos, y había un equipo que era el Milan, y quisieron hacer un equipo internacional, y por eso el Internacional de Milan, y ahí se fundó el Clásico, con colores diferentes, tienen el mismo estadio, y cuando juega el Milan es el San Siro, y cuando juega el Inter es el Giuseppe Meazza. Por ejemplo, en Uruguay, Peñarol y Nacional, que es una de las rivalidades más importantes del fútbol, también, claro, a los carboneros, le dicen a los de Peñarol, porque eran los empleados ferroviarios, literalmente, eran los que echaban carbón, y muchos de esos empleados eran de empresas extranjeras, o sea, el fútbol llegó a Uruguay con los ingleses, y después cuando vieron que esto explota, aparece Nacional de Montevideo, que ocupa los colores de la bandera de Artigas, que es el libertador de la patria, y dicen, nosotros no vamos a ser un equipo internacional, sino que queremos solamente uruguayos, y ahí, entonces, eso va a haber... En Uruguay, a ver, en Uruguay fue tanto el boom del fútbol cuando recién inicia, que por eso también ganan Juegos Olimpios, ganan Mundial, los primeros Mundiales, se hace el Mundial en 1930, bueno, le ponen cuatro estrellitas, ahora le ponen cuatro, claro, yo tengo un video muy viral de eso en el Mundial, preguntándole, ¿está bien las cuatro estrellas o no? Las cuatro estrellas, ¿sabes por qué? Porque tienen, o sea, cuando un equipo gana la Copa del Mundo, le ponen una estrellita, la insignia, y Uruguay... Antes del 1930... Antes del 1930 no había Mundiales. En el 24 y el 28 se jugaban Juegos Olímpicos, solamente, y Uruguay ganó esos dos Juegos Olímpicos, pero fueron los dos únicos Juegos Olímpicos realizados por la FIFA, porque también esos Juegos Juegos Olímpicos los ganó Canadá, los ganó... ¿Y esas estrellas se las adjudicaron? Ahí, cuatro. ¿Está bien? Sí, está bien, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Los uruguayos dicen que está bien. No, es que no es un Mundial, para mí no. No es un Mundial. Para mí no, ganaste dos Juegos Olímpicos, está bien, eran por la FIFA y eran considerados... Yo creo que tienes que inventar otro, una estrellita con una coronita de laurel, algo así, para que se diferencie de la otra... No, pero no lo van a hacer. No. No. Pero bueno, hay un poco historia del fútbol. Cada los antecedentes no lo van a hacer. Eso me encanta, escribí mucho tiempo sobre eso en diversos medios y también los videos que hago, los contenidos, son siempre un poquito de eso, porque me gustan mucho los viajes también, entonces trato de mezclar esas dos cosas. Bueno, entonces dijiste que no sabés si hacerte como un balón, por ejemplo, del canal de Manuel Lezano. Sí, siempre está la idea, pero ahora hago dos programas en YouTube. Estoy en la radio, escribo y todo, digo, bueno, cuando me aburra o cuando no tenga más pega... No, aparte es muy demandante, es mucho tiempo. Esa es la otra cosa. O sea, estremear no es como solo sentarse y ponerse... sino que, uy, vamos a ver estos partidos... No, y aparte es ahí lo que pasa también, que cuesta que se financien. O sea, claro, yo te diría que si no eres un crack, para poder vivir de eso tienes que ser un Davoo, Chenéis, algo así, pero... Es mucha la pega de empezar hasta que... Pero sabes que me gusta saber de que es cosa de que... porque tengo todo, es cosa de que lo haga y punto. Entonces siempre hay que ver cómo diferenciarse y de qué tema va a ser tu live, tu stream, etcétera, porque hay mucho, entonces... Pero me parece... Se viene en cualquier momento. Lo impresionante que es, yo me... desde que empecé a hacer un contenido, un video diario, ¿sí? Hace un mes, hace un mes, no, no, pero... Mira, ¿quién te dijo? Pero... No, sí, es verdad, es verdad. Tú le dijiste. Yo el año pasado... Mira, lo conocí con 8.000 seguidores y ahora está en 14.000. Cállate, orgánico. El año pasado... Ni nada. El año pasado hacía, pero muy como cuando se me paraba la raja. Soy su manager. Cuando hice acá, ¿viste? Cuando sentía que había un video que podía hacer... Claro, te dan ganas ahí en el sillón. Pero después dije que obviamente la constancia, después empezás a crecer como... Que despega. Exacto. Pero lo que me llamó la atención también, que lo descubrí, no es que lo descubrí, pero me di cuenta al hacer un video diario, es la cantidad de partidos que hay. O sea, todos los días vos tenés un partido importante por el cual poder hacer un video. Siempre. Siempre. O sea, y si no hay partido importante, haces video de otra cosa. No, es efeméride. Todos los partidos. Pero todo... Un día como hoy, dice, un día como hoy, alguien anotó un gol. Claro, pero si alguien quiere hablar de, no sé, de béisbol, o alguien quiere hablar de videojuegos o cosas, yo no sé si hay tantos eventos. No, no. O sea, hoy, ayer hubo Copa, hubo Premier League, Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Hoy hay Copa Libertadores. Después empieza la Copa América, hay Eurocopa, los Juegos Olímpicos que también tienen fútbol y después arrancan las ligas de nuevo. Una locura. Pero, por ejemplo, ahí está el diferenciador, porque tú dices, claro, hay mucho material, te puedes ir por esa área y hacer comentarios de los partidos. Pero siempre el diferenciador, y yo como periodista siempre se lo digo a los más jóvenes que trabajan conmigo y todo, que una cosa es lo que tú ves, la noticia, pero ¿qué hay detrás de la noticia? ¿O qué se puede desprender de esa noticia? Yo siempre trato de, porque ahora con las redes, la información está. Claro. La información está, el comentario está tú, tú ya, antes que pasen las cosas, ya sabes el análisis, todo, hay mucha información. Pero, ¿cuál es nuestra labor ahora? Es darle una interpretación distinta, relacionarlo con otra cosa, etcétera. ¿Algún punto de vista propio también? Claro. O sea, por ejemplo, ahora está jugando palestino y sabemos que en cualquier lugar donde va palestino lo recibe la comunidad palestina. El otro día fueron a jugar ahí con millonarios en Bogotá. El aeropuerto estaba lleno de gente con banderas palestinas. Los recibieron. Entonces, ahí hay algo que quizá puede pasar desapercibido, pero palestino para muchos países en el mundo, para muchas colonias es la verdadera selección nacional del país. Total. Ese tipo de cosas a mí me apasiona y trato siempre de meter eso, porque todos analizan el partido. No, oye, línea de tres, línea de cuatro. Pero yo siempre digo, oye. Tú crees tu pauta propia. Claro. Y te digo, oye, el estadio, mira, este estadio se llama así porque el presidente, y ahí me voy en la volada. Claro, ¿te gusta más el afondo? Sí, porque siento que hay mucho ya de los otros. Es que tú buscas la diferenciación. Claro, y en un panel, me toca participar en muchos paneles, entonces nos podés decir lo mismo que los demás. Claro, eso en cuanto a contenido en redes sociales o en un programa es súper sabrosito. Sí, es como un contenido extra que vos decís, bueno, vas a analizar, ya se sabe cómo juega más o menos. A mí me gusta también eso. Es algo extra que nadie sabe. Claro. Yo siento que hay algo. El dato curioso. Claro, ese. El datito, el datito extra. Y no, y tengo la suerte de trabajar con gallos, con periodistas que son secos. O sea, yo, claro, Sagreo, Camaño, que es, tiene una memoria, pero es impresionante. El mismo Pato Yañez, Pinilla, Guarelo, que yo siempre, bueno, él viene harto para acá. Sí, había X, sí, sí, sí. De hecho, el otro día hice una muy buena entrevista con Eduardo de la Iglesia. Ah, Eduardo de la Iglesia. Sí, sí, sí. Él trabaja aquí, sí. Sí, sí, sí. Tiene un programa. Y me encanta, y de verdad es, y se lo he dicho a ellos también, yo en el programa que conduzco en la mañana de Deportes en Agricultura, es un clásico que lo escuchaban los abuelitos. Yo lo escuchaba cuando estaba en la universidad. ¿Cómo se llama? Deportes en Agricultura. Deportes en Agricultura. O el matinal del deporte. Deportes en Agricultura. Ya no está esa cancioncita, pero la gente la recuerda. Y la verdad es que es un privilegio. O sea, yo leí todos los libros de Guarelo, los de Pancho, siempre desde que estaba en la universidad. Y ahora a mí me toca moderar ese panel. Y en realidad es como el sueño del pibe en realidad. Así que estoy muy contento. Acá Esteban dice, es que siempre hay que dar algo que deje tu marca, por así decirlo. Claro. Para que puedas quedar en la mente de la gente. Claro, como que le tienes que dar algo extra para poder seguir escuchándote, seguir en redes sociales. Contenido de valor. Claro. Claro. Exacto. Porque si me vas a dar la misma información que hay en 50 cuentas o en tres programas diferentes. Ahora lo otro que yo siempre destaco también en el periodismo, aparte de dar una información distinta, de ir un poco más allá de los hechos que suceden, me parece que la forma de comunicar, nosotros que somos comunicadores, es también muy importante. Porque como les comentaba, la información, tú agarras cualquier portal y ya está. Pero la diferencia es en cómo tú le cuentas a la otra persona eso. Con un tono, con una intención, con un dramatismo. Ir contando una historia. Claro. Ahí está la diferencia. Porque tú agarras Colo-Colo ayer, el desastre de Colo-Colo, tienes todo. Quién jugó, quién salió. Eso lo puedes ver. Pero relatarle a una persona en la mañana que se está despertando, que está como con ganas de irse al trabajo, con el auto lleno de cabros chicos, tú tienes que estar con una forma de comunicarle eso. Y eso me ha pasado. Y es muy difícil hacer eso todos los días. Todos los días. Porque todos los días vas a tener la misma pila. Cinco y media de la mañana, hop. Todos los días. Pero, ¿cómo te preparas para eso? Siempre estoy viviendo. Porque no siempre vas a tener el mismo ánimo. Quizás discutiste con alguien la noche anterior o esa misma mañana. No, porque es como un switch que se cambia. Se cambia. Llegás ahí y ya tu mente está ahí. Sí. Aparte que el auditor se lo merece porque él no tiene por qué saber lo que te pasó. Obvio, totalmente. Así que... Pero es cuántico porque si pasaste por un mal momento, a mí me pasaba mucho. Ponte tú, que terminaba el programa en vivo, se apagaba todo y como que volvía mi pena. Claro, obviamente. Obviamente, sí. Eso no está ajeno. Pero a mí, por lo menos, me gusta mucho y es como jugar un partido de fútbol. Se me va la mente, me meto y de ahí la triste realidad después. Después. Después, después. Sí. Así que, no, contento de estar ahí. Pues muy contento. Ya voy a cumplir tres años de conducción ahí en el matinal del deporte y feliz. Y algo que te gustaría hacer en un futuro, tanto a nivel periodístico deportivo, periodístico en sí, con el fútbol, con el tenis. Varios sueños. Ahora voy a ir a la Copa América. ¡Vamos, Chile! ¡Tremenda noticia! Sí, sí. Notición. Se los traigo en exclusiva. ¿A qué hora salen al aire? Estarás despiertas de 7 a 8 de la mañana. Ya. Pero está por YouTube. Después lo puedes ver ahí. Ya te voy a ver. A ver si de a poco me empiezo a interiorizar con el deporte. Oye, carcaja. Mira, hubo un blooper hace dos semanas. No sé si estoy complicando ahí al señor director. Es que un video, pero sacó carcajada y tuvo una cantidad de visualizaciones. Le tiré una talla al pato y añe de la ducha del pajarito. No les voy a contar cómo está. Pero sí la vi. ¿La viste? Sí. Se hizo viral. Se hizo viral. Muy buena, muy buena. Pero no... Oye, les tinca que vayamos a una pausita corta y lo revisamos a la vuelta. Si también el director tiene más tiempo de buscarlo. Sí, si no, le tiré hoy un melón ahí. Y ya estamos de vuelta, gente. Acá en Poco se habla junto a Mati... Fuenza Mati. Porque justo leí Cepu acá. ¿Qué dice? No, que decía de Manuel de Tezano, Cepu y Guarelo que tienen su espacio. Sí, yo lo escucho. Y te iba a decir, Mati es... No, Cepu o no fue en salida. No, fue en salida. Nada, hablando un poco... Vamos a pasar del fútbol. Hemos hablado mucho de fútbol. Mucho. A todo esto revisamos el clip de la ducha del pajarito. Acá no se río tanto porque es un humor básico. No, se me reí. Humor de camarín. En Argentina se dice humor de pibardo. Pibe y... Como de pibe. Pibardo. Pibardo. Los mutaron la palabra pibe de pibardo de... Sí, sí, así. Fútbol, fútbol, sí. Pero sin duda voy a replicar la ducha del pajarito para algún pololo. Mira, la ducha del pajarito funciona. Claro. Funciona. Porque es cortita. A veces, por ejemplo, cuando se corta el agua caliente, ducha de pajarito. Sí, totalmente. La gente sabe... Bueno, hemos hablado mucho de fútbol y vamos a pasar con el tenis. Tenis. ¿Tu nuevo amor o siempre fue... Siempre te gustó? Siempre te picó el bichito. Lo que me contás de los 15 años, que mandaste cartas. Puro, fútbol. Todo, puro fútbol. Siempre fútbol. Te fuiste a Alemania después, puro fútbol. Puro fútbol. ¿Y cómo llegó el tenis a tu día? El tenis... Bueno, mi papá jugaba tenis y cuando chico también fui a... Hacía clases de tenis también jugaba, pero nunca llegué a competir ni nada. Y después las lesiones, las lesiones en el fútbol ya a los 40, los desgarros, los esguince. Me aburrí. Me aburrí, me aburrí porque perdía mucho tiempo, mucha plata. Y de verdad que de los 30 para arriba... Bueno, tú jugás yo, ¿no? Sí, está lesionado. Me rompí los cruzados yo. No. Lo peor... Él tiene que dejar el fútbol. No, de varias veces. ¿Cuántos años tenís tú? 30. 30. Yo cumplí 30 y al día siguiente me empecé a lesionar. Y... ¿Verdad, es la edad? Sí. ¿Tú cuánto te quedaba a los 30? No, tengo hartos más que 30. Sí, ya voy por los 50 ya. Es mentiro. Sí, pero fuera de juego a los... A ver, la edad influye mucho en el... Sobre todo si no te cuidas. No, pero yo no corro. Imagínase lo que es jugar fútbol. Hay que prepararse. Hay que entrenar mucho, cuidarse, alimentarse bien, todo, porque en los 30, viste... No, y jugar eso que uno hacía a los 25 de ir a carretear y al otro día a las 9 de la mañana jueces. Sí, en la liga. No hay chance. No hay chance. Oye, y entonces... ¿Y el tenis te implicaba menos sacrificio corporal? Sí, porque claro, hay menos choque, obviamente... Bueno, de hecho ahora estoy lesionado por tenis, estoy con el 15, pero no te rompes la cabeza ni te... los ligamentos. Yo me retiré justo antes y dije, si sigo jugando a la pelota me voy a cortar los ligamentos cruzados. Y dije, no. Mira, Esteban... Tienes que fortalecer los músculos, entrenar. Y ya bueno, y ahí empecé... ¿Pero qué? ¿Ya no jugás más fútbol? Una cosa increíble. Es que él no quiere dejarlo. Yo voy a volver sin operarme. Voy a jugar así. Tiene que operarse. Chao. De mamá cae, poco se habla. Veremos. Esperemos. Pero me lo corté el año pasado. Velo, velo, velo. ¿Cuándo te lo cortaste? El año pasado. A esta altura. ¿Pero ya hay jugado de nuevo? No. ¿No? No, no, no. Estoy full entrenando y eso y... Pero por lo menos hazte una resonancia antes para ver si... No, eso sí, seguro. Doctor, todo. Pero... ¿Y no lo hará? Pero hice químico, todo. Ya. Pero sí. Por tema de lesiones y que siempre te gusta... Por ejemplo, a mí no me gusta el tema. Entonces me cuesta decir como dejo el fútbol y qué mierda. El pádel. Tampoco me gusta tanto. Mira, yo al gimnasio no... No. No. Yo amo el gimnasio. Es que no me... No, no. A mí tampoco me gusta. Me muero. Me muero, me muero, me muero. He ido. Muy estático, Pati. He pagado, claro. Y me gusta... No hay diversión, no hay juego, no hay... ¿Cachai? Me gusta la competencia, me gusta... Bueno, pero el gimnasio hace bien. Hace bien. Pero dije, bueno, tengo que jugar algo, así que me metí en el tenis y ya he logrado un nivel bastante decente, he participado en un par de campeonatos. Lo bueno también es que el tenis necesitas a uno más, a un rival. A un partner. Sí. Es más caro, pero bueno. Así que estoy con un coach ahí. Oye, para el tenis soy más mala. Con mi coach. Es que es difícil. ¿Cómo? Si una pelota tiene que ser una cosa así, hay que achuntar. Ganó Nico Scharley. ¿Gano? ¿No te puedo creer? Sí. ¿Verdad? Just Play dice ganó Nico Scharley. ¿En serio? Lo estabas viendo justo. Es que estaba... ¿Lo dio vuelta? ¿Estaba perdiendo? O sea, lo dejé cuando iban 4 a 4 segundos set. ¿No te puedo creer de verdad? Sí. Grande, mate un crack, dice Sadwell. Acaba de ganar. Sí, acaba de ganar. Sadwell, qué grande. Qué grande. Acaba de ganar. Te mando un saludo, Sadwell. Pero el que dijo es Just Play José. Dijo, ganó Nico Scharley. Sí, acaba de ganar. Oye, y el Esteban dice que va a rezar por ti. Sí, gracias Esteban. Sí, hagamos fuerza. Hagamos fuerza. Así que sí. Pero bueno, el tenis rico. El tenis un deporte muy desafiante. Y el tenis en Chile, yo cuando llegué, como duró varios años, un boom tremendo del tenis. Todo el mundo jugaba tenis. También por... Ahí está. A ver, le ganó. 7-5, 6-4. Los últimos dos, 7-5, 6-4 le ganó. Qué impresionante. Está en la final. La final del Masters 1000 de Roma. No, es increíble, increíble. ¿El domingo? El domingo. Oh, qué locura. ¿A qué hora el domingo? Seguramente, a ver, pues, no sé. ¿Y el Masters 1000 es antes de Roland Garros? Exacto. O sea, de un gran slam. No, primera vez en la historia. De hecho, que estaban cuatro tenistas chilenos en las semifinales de un Masters 1000. Pero lo que acaba de decir el... De verdad, yo estoy... Pero así como que me... El domingo, que a nadie se le ocurra interrumpir el domingo. Pasó a Semi, dice. Pasó a Semi. ¿O no? No, esto era Semi. Acaba de ganar Semi. Acaba de ganar Semi. Pasó a Semi. Ah, acaba de ganar Semi. Sí, sí, sí. Por eso, por eso... Mañana Tavilo con Alexander Zverev. Imagínate, estamos a un partido de una final de chileno. A ver, nos dice que pasó a Semi, no a la final. No sé. No, esto es Semi. Esto es Semi. Bueno. Dice, no... A ver. Parece que se confundió. No, porque estamos... O sea, ¿cuándo van a jugar el otro? Si estamos a jueves. Mañana juega Tavilo y el domingo es la final. Vean lo que pusieron ahí. Eran los cuartos. Ayer y hoy se jugaban cuartos. Ah, tienes razón. A ver. Sí, 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 sí. No, por favor, informemos bien. Sí, sí, sí. Bueno, pero Semi también. Puede ser porque está Hurkats con Tommy Paul, que jugaron hoy día también. Ganó Paul. Ganó Paul. Ya, es decir, ahora hay cuatro. Ahora están Semi. Y contra quién juega a Shari. Ahora están Semi. No sé, tendría que... Con Tommy Paul, que le ganó a Hurkats. Tommy Paul, sí. No, no me suena para nada. Tommy Paul, norteamericano. Sí, sí, sí. Está 14. Y Tavilo con Sverev. ¿Es el mismo torneo? Está el mismo torneo. Ah, o sea, en la final puede haber dos chilenos. Sí, sí, sí. Me emocioné de más, pero... Están ahí. Bueno, pero... Pero que le ganó al 8 del mundo. A Sissi Paz, un maestro de la arcilla. Sí, me suena, me suena mucho. Qué locura, qué locura. No, no lo puedo creer. Espectacular, espectacular. Bueno, una gran noticia. La emoción, me dije, vamos a la final. No, faltó. Una gran noticia en vivo. Sí. Bueno, hablando de esto, de un poco el tenis. Yo decía que hubo un boom cuando yo llegué, pero por este tema González Mazú. Y atrás también había... Estaba Cap de Vila y un par de... El chino. ¿Quién más estaba? El chino. No, no, pero eso ya más atrás. Su tío tipo 2007, 2008. ¿Quién está? Sí, por Cap de Vila, por Lidmi, Lama, González Mazú. ¿En qué año ganan el...? Los Juegos Olímpicos. Sí, ¿en qué año? En Atenas 2004. Cuatro. En Atenas 2004. Por eso, entre... Yo llegué en el 2006 hasta el 2008, 2010. Hubo un boom del... Claro, que mucha más gente jugaba al tenis que al fútbol por esta cosa de... No sé, del boom del... El fervor. Que todavía había fervor. Todavía. Y creo que después se calmó un poco porque también la generación dorada del fútbol, que empezaron a ir a los mundiales, dos Copa América. Y fue la fiebre. No sé si se dejó de lado un poco el tenis, pero paró un poco la fiebre del tenis. Es que lo que se vivió ahí para los Juegos Olímpicos y lo que hicieron después, Mazú y González ubicándose ahí en el top ten en esa época, fue... No sé, yo lo viví, yo fui a celebrar ahí a Plaza Italia y todo, me acuerdo perfecto, 2004, estaba... Después ellos se pasaron por todo Santiago en un boom. Es que fue, sí, estuvieron en la moneda y todo. Eso obviamente, todos los niños de esa generación lo único que querían eran convertirse en tenistas y obviamente eso ayudó a que la industria del tenis, los clubes se llenaran un poco más de gente, pero es un deporte muy difícil, es un deporte muy caro. Es muy solitario, eso para mí es lo peor. O sea, la familia, si no te apoya la familia, está prácticamente perdido. No, y dentro de la cancha, la cabeza que tiene que tener dentro de la cancha. Y curiosamente, todos los tenistas muy conocidos que, bueno, han sido todos de muy buena familia, con familia de muy buenos recursos. Y tienen el apoyo, exactamente, porque no sé... A ver, financiar los viajes, yo en el programa que tengo ahí en la radio, en sus marcas, que se los recomiendo muy buenos, de entrevistas a personajes del deporte chileno que están fuera del fútbol, más allá del fútbol, cuentan unas historias de verdad con depresión, con problemas psicológicos, con soledad, con dormir en aeropuertos. Y no estamos hablando de tenistas que son profesionales, que tienen que pasar por muchas cosas para poder mantenerse en lo más alto. Por ejemplo, el Nico Yarri, ahora que le acaba de ganar a Chichipas, él viaja con su familia, él está con su señora, con sus dos hijos, y él siempre ha dicho que sin eso no podría... ¿Nico Yarri ya tiene familia? Sí, dos hijos. Es que cuando yo cubría deporte... Estoy ganándote el año... Yo fui a... Vi a Yarri, pero enano jugar. Imagínate, ¿no? Él viaja con su mujer, ahora estaba con Jaime Finiol, que es su abuelo. 2012 abració, ¿qué lo vi? Imagínate. Jaime Finiol fue profesor mío en educación física. ¿Verdad? De la UNAB... No te creo. Era como el director de deporte de la UNAB. Y él también fue tenista. Ah, tenés razón. Sí, bueno, finalizó Copa Baby, de los mejores tenistas de la historia de Chile. Ahí estaba con su mujer en las tribunas de Roma y viaja con sus dos guaguas. Tienen, no sé, tres años y un año. Y él dice que sin eso... Porque pasó por momentos muy duros Nico Yarri con el tema del doping. Pasó un montón de tiempo sin jugar. Tuvo que arrancar de cero, con un ranking de cero. Y él se nota que ha hecho un trabajo psicológico realmente notable. Fíjense cuando él se sienta en los cambios de lado. Fíjense su postura corporal, cómo él pone su espalda, cómo él se concentra en su respiración. Y tiene un trabajo psicológico que lo maneja y se ve en cada partido, en cada punto. Y eso también es fundamental en los tenistas. Pero eso es un trabajo que no es fácil. No es fácil. O sea, es constancia, es entrenar, hablar con tu coach. Si tienes a tu familia lejos, a veces te dan ganas de tirar todas las pailas. Y son historias que se van repitiendo. Y la de Nico Yarri es de mucha constancia. Igual es de mucho... O sea... No es solo como descansar en el talento. En él, para nada. Por supuesto que no. No, no. Es un caso... O sea, a mí yo realmente me saco el sombrero por su temple y por su forma de jugar. A mí me encanta. Me encanta el Nico Yarri y lo de Tavilo, ya que estamos hablando de tenis, también es una cosa... Contra Shverev, ¿cuándo juega? ¿Mañana o el sábado? Mañana. No me quiero equivocar. No, mañana. Mañana. Me emocioné. Es que estamos hablando de una posible final de chileno y todavía eso está vivo. Hay todo Chile ahí pendiente al partido de Tavilo. Mañana Tavilo, sí, que está jugando. Bueno, le acaba de ganar a Djokovic. Una lata que estos partidos sean en horario laboral. Pero pará, mañana juega Tavilo y mañana también juega Yarri. O juega el sábado. El sábado. Pero ahí tendrían una menos diferencia. Yarri, pero es que van desfasados. O sea, es como... Sí, pero si la final es el domingo tenés un día menos de descanso. Sí, 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 toca así. Toca así, sí. Pero seguramente el horario te hace que tengas una hora de descanso para llegar a la final. Bueno, los tenistas a veces se inscriben en doble y single y juegan dos partidos al día. Así están acostumbrados. Acá dice, recordemos que Yarri, por sanción, estuvo casi dos o tres años fuera y comenzó sin ranking desde cero. Sin ranking, desde cero. ¿Eso fue por una sanción de qué? Por un doping, una sustancia ilícita, claro, que dio positivo y lo sacaron de toda competición. Fue dramático. ¿Cómo te parás ahí de eso? Con mucho trabajo. Para mí eso es totalmente valioso. Imagínate, va a estar entre los 20 o 30 años y te dicen, no, y encima vas a empezar con ranking desde cero. Muchos dicen, chao. Y no es solo eso, ojo, es también el lavado de imagen que tuvo que hacer. Bueno, también... Le tocó muy mal. No me acuerdo cuál fue el veredicto final de ese caso, pero fue un error. O sea, no fue algo que él consumió una sustancia a propósito de Adre para poder aumentar su rendimiento, sino que fue un mal manejo de alguna sustancia que le terminó dando positivo. Pero igual que hay estigmatizado. No, la sanción fue. Es como la... La sanción fue y chao. Es como la droga de... No, y tu ética también. Mira, por eso te digo que no me acuerdo cuál fue el veredicto, pero fue un accidente. No fue algo hecho a propósito y yo creo que esa historia... Todo afecta. Con todo lo que ha hecho ahora ya... Ya ha quedado. Le da como más... La logró dar vuelta a Jerry. Más heroico todavía. Más épico lo que hizo. Acá dice que no, que mañana son las dos semifinales. El sábado la final del femenino. Femenino. Y el domingo la masculina. Ya, ahí está. Tú mereces una segunda oportunidad. A ver, el horario... José, impresionante todo lo que sabe de tenis. El horario de las dos semifinales, porque entonces mañana juegan los dos chilenos. Mañana jorían. Estaba ranking 30 y algo cuando pasó eso, Jerry. ¿Puede ser? Cuando fue suspendido. Sí. Ahí me pillaste. No sé, puede ser. Bueno, ahí se puede buscar que los muchachos ahí nos corroboren eso, porque es un buen dato. O sea, estaba en un muy buen ranking. Yo escuché por ahí que los primeros 100 del mundo pueden vivir tranquilamente del tenis, pero los primeros 10... Forradísimos. Los top 10 no. Los top 10. Otro planeta. Pero dentro de los primeros 100 se puede vivir tranquilamente del fútbol, incluso 150, hasta 150, 200. Mira, yo entrevisté hace poco a Matías Soto, que está en el equipo de Copa Davis, que es el más joven, el que se integró de, digamos, Nicolás Mazur lo llamó ahora para la última serie con Perú. Él es de Copiapó, también tiene una historia así de esfuerzo de su familia que lo sacó adelante, tuvo la posibilidad de estudiar en Estados Unidos. Y también me contaba lo que tiene que hacer. O sea, viajar, ir a pueblos a veces perdidos, porque él está ahora 400 y tanto del mundo y van a jugar unos torneos. Ahora estaba en Argentina en Trelew. Ah, en Trelew. Trelew se dice, ¿cierto? Trelew. En la Patagonia, olvídate. Y así, y armando su calendario de una manera muy, muy estratégica para ver dónde buscar puntos, los traslado, dónde me voy a quedar. Es una organización, pero increíble. Es muy sacrificado, muy sacrificado. Sí, y justamente eso es lo que te decía, como lo preparado mentalmente que tenés que tener. Yo creo que casi todos, a partir de, no sé cuánta inversión tenés que darle, pero sí o sí, todos del 300 para abajo tienen psicólogos. Yo no sé si el número 500 tendrá. Yo creo que es fundamental. Yo creo que todos deberían, si eres tenista o si eres mil o eres todo psicólogo. Porque el tenis es una lógica, o sea, perdés un punto por un error no forzado y quizás estabas para match point y te lo pueden dar vuelta tranquilamente, porque vos te sacás de la cabeza y empezás a tirar a todas para afuera. Muy mental. Muy mental. Es un deporte muy mental, además de la técnica y todo lo que, obviamente, pero muchos. O sea, lo desafiante es que juegas contra ti mismo, porque aquí en el fútbol le podías alegar a un montón de personas. Claro. No, en el tenis, ¿a quién? Exacto. ¿A quién? A ti mismo. O sea, por eso que se rompen las raquetas. El otro día, Jaume Munar, tenista, no me acuerdo de su ranking, pero dijo que romper las raquetas debería ya estar en el reglamento. O sea, que pudieras romper. El derecho a romper las raquetas. Sí, por lo menos una. No, pero ahí romperías todo. Medio, medio. Pero bueno, por lo menos una, a partir de la segunda, ya ahí sí te sanciona. Sanciona. Como los jugadores de hockey sobre hielo que tienen permitido agarrarse a combo. Sí. Sí. ¿Y cuánto cuesta una raqueta de ese nivel? ¿Una raqueta de tenis? Pero a nivel tipo de los jugadores. Sí, yo quiero saber cuántos se echan cuando rompen su tarjeta. Ah, no, a veces las regalan. 300, 400 lucas. Dios mío. Pero andan, los pisadores se las dan. Sí, 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 sí. Totalmente. El derecho a romper la raqueta. El derecho a romper la raqueta. Podría ser. Entonces se puede decir que hay futuro en el tenis de Chile, ¿no? O sea, estamos viviendo... Porque entró en una meseta. En un valle. Estamos bien en el tenis. Ahora sí, pero hace unos años entró, desde que esto, el boom de Masú González después, como que hubo una bajada, una meseta y ahora como repuntó hace unos años. Se fueron retirando, claro, los Masú González, el Chino Ríos. Y ahora estamos viviendo... A ver, yo creo que desde ese entonces un momento destacable. O sea, Tavilo, Yarri y Cristian Garín, que yo siempre confío en Cristian Garín. Él también ha tenido algunos problemas en la parte psicológica. Eso falla mucho a veces, pero a mí, en su mejor momento, Garín es un tenista extraordinario. Y con estos éxitos se nos olvida un poco. Pero ahí está él tratando de retomar su mejor nivel. Pero no, entre Tavilo y Yarri ahora están jugando un tenis espectacular. Entre los 20 mejores del mundo. Y sí, estamos viviendo un momento bueno. Y en Copa Davis, ojalá se pueda ratificar en Copa Davis, que es a final de este año. Va a jugar en China, la fase clasificatoria y después las finales son en Málaga. Así que ojalá que Chile pueda meterse ahí entre los ocho primeros. ¿Y a quién lo ves mejor? ¿A Tavilo o a Yarri? Hoy... Sí. Y Garín, para, ¿cuáles son los top 3 de Chile? Esos tres, ¿no? Esos tres. Garín, Tavilo y Yarri. Yarri, Tavilo, Garín. Ese es el orden. Sí, Yarri, Tavilo, Garín. Si no me equivoco, van cambiando. Lo estábamos hablando, de hecho, fuera de... No, no, pero sí, más allá del ranking entre ellos. Sí, eso son, ahí están. Para vos. Ahí están. Para vos. Porque viste que, no sé, muchos decían que Federer era... Pero Nadal tuvo mucho tiempo primero. Yokovic también, en cuanto a títulos, Yokovic es más grande. Pero los que saben de tenis, yo no sé, pero mucha gente decía que Federer era una locura. No, claro, es que son ya extraterrestres, ok. No, pero a lo que voy es... No, a mí en este momento, a ver si me preguntas hoy, porque el deporte, tú sabes, es de momentos, pero esa es nueva. A mí me gusta más el estilo de tenis que tiene Yarri. Me gusta el saque de su contextura física. Me gusta mucho cómo maneja eso. Y me gusta mucho su actitud, lo que les contaba antes. Y el tenis que tiene está sólido, pegando muy bien, con poco error, no forzado. Tiene ya su estrategia, la maneja súper bien, está convencido de lo que hace. Y esa confianza a mí me gusta mucho. Y cómo maneja también, en la derrota y en la victoria, su discurso también me gusta mucho. Acá dice, José, hoy en día sí, pero Garín en teoría es más exitoso que los dos. Y mejor rankeado hasta ahora. Ranking histórico está hablando. Ranking histórico sí, porque tiene más torneos ganados. Claro, tiene más puntos de P y eso. Sí, sí, sí. Ahora está pasando por un mal momento, pero sí, ganó en Houston, ganó en Múnich. Torneo importante de Garín en su mejor momento hace un par de años. Jugaba muy bien. Ojalá que se pueda recuperar. ¿Y vos, en cuanto al tenis, te gustaría comentar o hacer algo como... Sí, ¿por qué no? ¿Has hecho columnas y eso? Cuando escribí en The Clinic hice una vez una columna, a ver de qué era. Ya ni me acuerdo, pero sí, un par de que me gusta mucho el tenis. Veo tenis. Ahora, para ser ya comentarista es otra cosa, pero... Si el tenis tira para arriba en algún momento y se hacen full cobertura y todo, vaya a estar mega contemplado. Hay que irse. Ese es mi proyecto. Bueno, acá en el verano se jugó un torneito. Sí, pues ahí estuvimos, ATP de Santiago. Eso. Estuvo bueno, sí. Ahí estuvimos cubriendo para la radio, viendo los tenistas chilenos. Me jugó Matías Soto, el que les contaba. Es muy buen doblista él. Claro. Así que para la Copa de Ibi es importante tener a un buen doblista. Y los proyectos son eso. O sea, son... A mí siempre me gusta mezclar los viajes con el deporte. Así que por ahí yo creo que es lo que me gustaría hacer de aquí en adelante. Ah, pará. Habías... Me acabo de acordar que viste viaje-deporte. Tiraste que ibas a la Copa América. Aquí en exclusiva para... Bueno, pero contá cómo va a ser eso. ¿Vas a seguir solo a Chile? ¿Varios partidos? Vamos a ir a seguir a la selección, a cubrir ahí. Espectacular. Sí, estoy muy contento. Fue una negociación. Sí, costó sacar el proyecto, pero ahí vamos a estar. Con mi compañero Cristian Tomate Alvarado. Vamos a ir los dos. Vamos a estar en Dallas para el primer partido. Después Nueva York. Chile con Argentina. Sí, sí. En el mismo estadio donde le ganamos a Argentina. Sí. Pero ahora... Un estadio enorme. Otra cosa. Y no, las entradas son carísimas. No, ya está... Ese partido ya está agotado. Ya está vendido. La más barata está, no sé, 300 lucas o una cosa así. Sí, no, una locura. Y después en... El último es en Orlando. Así que... Y después, si Chile sigue avanzando, ahí tenemos que organizarlo todavía, pero ya nos vamos el 18 de junio. Eso te iba a preguntar. El 18 de junio. El 18 de junio nos vamos. No queda nada. Espectacular. Así que veranito estadounidense, norteamericano y siguiendo a la selección. Y veranito aparte. Y ahí como... Se va a arrancar del invierno. Y ahí vamos a salir para streaming, para la radio. Ahí vamos a hacer, claro, porque no vamos a transmitir los partidos, sino que vamos a cubrirlo. Vamos a salir en los tres programas diarios que tenemos. Vamos a hacer... Van a hacer previa análisis, post. Previa análisis, programas, post, reels. Claro, va a ser más contenido, digamos, análisis futbolístico o de color. Es decir, entrevistar a la gente. Yo me dedico, vamos dos. Uno, mi compañero Tomate va con la información dura, seguir los entrenamientos de la selección y yo, mientras tanto, me encargo de... Claro, este estadio se hizo acá, tocó Madonna en el 73. Exacto. La marea roja. No, vendí mi casa. Claro. Aquí vengo en una combi. Sí, no, terminé con mi señora por este viaje, pero bueno. Y aquí estamos. A la vuelta me preocupo de eso. Después comiéndome una burger. De todo, de todo, de todo. Así que no va a estar bueno. Eso es entretenido. Bueno, me encanta. ¿Y van a poder tener acceso a alguna entrevista con algún jugador, técnico? Sí, tenemos, bueno, estamos con la acreditación oficial. Ah, buenísimo. Así que no, vamos con todas las de la ley. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Dónde se queda Chile? ¿Cuáles van a ser las sedes? O sea, no, ¿dónde? Porque no... Ah, no, porque eso es para el mundial... Ah, cuando tienen un base camp ahí, sí. Un concentración, claro. Pero Estados Unidos es tan grande que viajan para todos lados. Imagínate que vamos a estar en Dallas, que está en Texas, y después a Nueva York. Deben ser, ¿cuánto? Una seis horas de vuelo dentro de Estados Unidos. Y después de Nueva York a Orlando. No, claro. Es más que nada para un mundial o... Se te viene hardcore. Se me viene, pero a mí me encanta. Esa fue tremenda notición. Oye. En exclusiva. En exclusiva. Sí, para ustedes. La tenía guardadita. Hemos llegado al final de Poco se habla, pero te quiero ofrecer esta cámara que está aquí. Ya. Ya, para que promuevas tus redes sociales o algún mensajito. Bueno, ya nos contaste el gran notición, pero si tienes algo más que tu madre. Sí, sí. Donde te podemos acompañar nosotros como espectadores. Gracias, chiquillos. Bueno, los invito primero que todo a que nos escuchen en la mañana, de 7 a 8 de la mañana, en Deportes en Agricultura. Un programa que tiene de todo. Tiene información, mucho humor para iniciar la jornada y con mucha energía, informados del deporte. Y, por supuesto, en mis redes sociales, en TikTok y en Instagram. Ahí está. Fuenzamati. Donde para la Copa América vamos a estar subiendo mucho, mucho contenido de viaje. Tengo otro viaje a la India en noviembre también, que me salió, donde también voy a hacer mucho contenido. ¿No te confundieron nunca con Fuerzamati? Así como, vamos, Fuerzamati. Sí, me dicen así. Vamos arriba. Me gusta también, me gusta, me gusta. Ahí hay algunas cosas. Ahí está el pajarito. Y ahí está algunas cosas que he hecho de la India, que es un país que me volvió loco. ¿Acá hay una de camisetas de fútbol, puede ser? Sí, esa es la del Chalque. Esa es una asociación de... ¿Cómo nos gustan las camisetas de fútbol a los muchachos? A propósito, ya que me dieron ahí la cámara, saludos a la Asociación Cultural de Coleccionistas, que pertenezco también. Ah, mirá. Hacemos exposiciones de camisetas. En todo Santiago nos invitan de colegio, nos invitan de instituciones. Vamos con toneladas de camisetas, las exponemos y la gente se vuelve loca. Cada uno pone las suyas. Cada uno pone su propia colección. Por ejemplo, yo me dedico al fútbol alemán vintage. Entonces tengo de esas apretadas de algodón, ¿cachai? Así que eso, que estén atentos para la Copa América, porque ahí sí que... Y la Eurocopa se juega en Alemania. ¡Ojo! ¿Vos vas por Alemania? Sí, voy por Alemania. Sí, ¿no? Sí, sí. Se juega en Alemania, así que también hay... Pero bueno, es el mismo tiempo que la Copa América. Y después tiene los Juegos Olímpicos, más encima. Yo voy a estar acá con seis pantallas viendo Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, una locura. Perfecto para el amante del deporte. Sí, mucho contenido también ahí para hacerlo. Atentí a eso y gracias por la invitación, obviamente. Gracias a ti. Sí, lo pasé súper bien. Lo pasé súper bien, yo también, el Juani, para qué decir. Así que gracias por acompañarnos hoy día en Poco Se Habla. Y nos vemos mañana nuevamente. Eso. Nos vemos. Abrazo. Chao, chao, chiquillos. Chao, chao. Poco Se Habla fue presentado por Juegos, Diversión y Dinero. Solo en micasino.com Chao, chao. 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 Chao, chao. ¡Suscríbete!